Muy buenos días a todos los que están aquí. Solamente quiero agradecer de una manera muy breve a todas las personas que están aquí reunidas para escuchar al poeta, narrador, ensayista de origen vasco, Bernardo Achaga. Creo que muchos de los que están aquí, y muchas, llevamos años platicando de sus libros, de Wabakwak, del Hombre Solo, de esos cielos, de las canciones que se han hecho con sus poemas, de las películas que se han hecho con sus cuentos y sus novelas, y finalmente conseguimos traerlo aquí a Litesum a platicar de una obra que está ganando todos los premios, pero también el reconocimiento de todos los lectores en muchísimos países. Yo paré de contar las traducciones que él tenía cuando llevaba más de 30 idiomas en su cartera, por así decirlo. Creo que él también, para él lo importante es la escritura y entregar un libro de enorme calidad en cada ocasión, y yo diría que su obra por eso mismo es un sinónimo de garantía, porque en cada uno de los libros de Bernardo Achaga encontramos una dosis de literatura muy pura y muy concentrada. No voy a quitarles más el tiempo, nada más quería darles la bienvenida a nombre de este programa que se llama Guadalajara Capital Mundial del Libro, que está auspiciado por la UNESCO, pero realizado por el Gobierno de Guadalajara, en colaboración con muchos de ustedes, con el ITESO y otras seis universidades más de esta ciudad. Y bueno, pues invitarlos a que se asomen a la revista literaria en línea El Camaleón, donde están todas nuestras actividades semanales, que se asumen al programa de televisión Camaleón y KTV, que se transmite por el Sistema Jaliciense Radio y Televisión, donde verán un resumen de los invitados que vienen cada semana, y también que participen de los talleres, de las convocatorias para apoyo a coeditor, a editores locales, de las próximas convocatorias que vienen de los próximos talleres, y que no olviden que el último jueves de cada mes, a las siete de la noche, en el Auditorio Larva de la Avenida Juárez, tenemos a un conferencista de talla internacional, como es el caso del gran Bernardo Achaga. Muchas gracias a… ¿dónde está? Mayra Kitrosser, a mi queridísima también Maya Viesca, a Mónica Márquez, a todos los que están aquí de la comunidad itesiana, que ama profundamente los libros, estoy seguro, y a Carlos Vicente Castro, nuestro profesor de poesía, del taller de poesía del programa que coordino, y pues estoy seguro que será una charla excepcional, porque cuando dos poetas se reúnen, salen chispas siempre. Así que, y es el caso el día de hoy. Pues les dejo un abrazo muy grande, mi agradecimiento por haber venido el día de hoy aquí, y pues una invitación a que no nos dejen solos los jueves en Larva. Pues muchas gracias. Vamos a empezar a… Si me permite, Maya, yo quiero pedir un aplauso para Maya, para Bernardo Achaga y para Carlos Vicente Castro, que está aquí presente. Pues muy buenos días, gracias Martín, por el aplauso inmerecido, pero generoso. Y bueno, yo soy Maya, y de parte del ITESO es un enorme placer darles la bienvenida esta mañana, tanto a los que están aquí en la sala, como a los que se conectan a través de la transmisión en YouTube. Y bueno, el día de hoy nos reúne una de las que sin duda es de las actividades más especiales de este 20 Festival Cultural Universitario del ITESO, la visita de Bernardo Achaga. Y bueno, pues a mí no me resta más que agradecerle a la Organización de Guadalajara Capital del Libro y al Gobierno del Estado por invitarnos a acoger esta maravillosa actividad. Muchas gracias a ustedes. La charla de hoy se titula ¿Por qué amar una lengua? Y está pensada para hacer una conversación a tres voces. Carlos Vicente Castro, poeta y profesor del ITESO, comenzará con algunas preguntas después de una lectura de Bernardo, y después podremos nosotros sumarnos con preguntas también. Entonces, la idea es que todos tengamos un espacio para participar. Y bueno, si bien a los escritores se les conoce por sus textos, no sobra decir que Bernardo Achaga es el escritor en euskera, la lengua vasca más leído, traducido y premiado de la historia. Es licenciado en Económicas, miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca Escalzan India, cofundador de la revista Austela en 1975 y un apasionado de la literatura. Entre los reconocimientos y premios obtenidos a lo largo de su trayectoria se encuentra el Premio Milpash, el Premio Tres Coronas de los Pirineos Atlánticos, el Premio César Epavese de Poesía y el Premio de la Crítica Española. Además, ha colaborado con otros artistas como el músico Roper Ordórica, diversos ilustradores de artistas y algunas de sus obras han sido llevadas al cine y al teatro. Bienvenidos todos y muchas gracias. A un guía de Torri, Esquerri Casco. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Listo, gracias. Damos las gracias, doy las gracias a Bernardo Achaga, entonces, por estar con nosotros. A continuación, hará una primera intervención. Buenos días, otra vez. Hemos hablado Carlos Vicente Castro y yo sobre cómo ordenar la charla de hoy y he decidido que, bueno, haré una pequeña introducción en torno, ateniéndome al título de este encuentro, por qué amar una lengua y luego pasaremos, si ustedes así lo quieran, a un diálogo, pues con él mismo, con ustedes, y trataré de decir algo interesante o que les puede interesar, porque hacer 8.000 kilómetros o 10.000, no sé cuántos he hecho, para no hacer bien el trabajo, no tiene sentido. Así que trataré, procuraré esforzarme. Bueno, el título reúne dos palabras, amor y lengua, y inmediatamente al leer ese título me llevó a un pasaje de Stendhal justamente sobre el amor. Dice Stendhal, o cuenta, o da, mejor dicho, referencia de una costumbre de Salzburgo, en Austria, donde las minas de sal. Por lo visto, los mineros tenían la costumbre de arrancar en primavera algunas ramas de los árboles y lanzarlas a los hoyos de donde estaba la sal. Pasaba el tiempo y pasó el tiempo, y entonces recogían aquella rama que habían lanzado meses antes, la recogían de nuevo. Entonces, se había producido la transformación de la rama, una metamorfosis, porque los cristales de la sal adornaban completamente la rama y parecía un objeto precioso, una rama vulgar y corriente, con sal vulgar y corriente, y el resultado era un objeto brillante, una joya. Stendhal dice que para él no hay mejor metáfora del amor que este, digamos, esta transformación de los mineros con la mina de sal. O sea, que el amor transformaba materia, que en principio es materia corriente, todos somos materia corriente, transformaba la materia corriente en algo excelso, en algo que para alguien es excelso. O dicho más rápidamente, algo que para los demás tenía valor, que es la palabra que yo quiero utilizar quizá más que amor. Es decir, amor, lamentablemente riman, pero hay que decirlo, el amor no es más que una forma de valoración, una gran forma de valoración. Así que ese amor a la lengua pasa, igual que en la rama había que lanzarlo a la mina de sal, pasa también por un proceso de metamorfosis o de transformación. Esto parece un poco abstruso, pero es muy sencillo lo que quiero decir. Cuando estuve en Mesina, en Sicilia, un pueblo vulgar, un puerto de mar vulgar y corriente, me llevaron a una zona desde la que se veían dos rocas en el mar, dos rocas, grandes rocas, y me dijeron, son Estila y Caribdis, los dos monstruos que cita Homero en la Odisea. Es decir, que Homero en su narración había transformado dos rocas vulgares y corrientes a través de esa mención literaria. Lo había convertido en Estila y Caribdis y las personas de Mesina estaban muy orgullosas de que justamente allí estuvieran esas dos rocas, esos dos monstruos, esa cita de Homero. Lo mismo podríamos pensar ¿por qué no de Belén? ¿Qué sería Belén sin un relato? Sin el relato bíblico, probablemente sería un pueblo como mil o como cien mil, sería un pueblo vulgar. De modo que el relato es lo que convierte a un lugar como Belén en un lugar transformado, metamorfoseado, y ahora mismo un lugar de referencia para todos nosotros. Bien, no siempre la valoración, por ejemplo, de una lengua pasa por la literatura. No voy a decirles nada nuevo afirmando que muchas veces la valoración de una lengua viene directamente de una ideología política. Naturalmente, como se sabe, desde hace ya siglos, o al menos un siglo, la forma política más usual, la más corriente o más en fin, utilizada es la del Estado-Nación y se supone que si uno, una comunidad, una nación tiene una lengua, eso le da derecho a, por esa, digamos, calidad cultural, eso le da derecho a una unidad política. Esto es nuestro mundo de hoy y ha sido el mundo del siglo XIX. También, muchas veces, la valoración de una lengua, el amor por la lengua, ha tenido que ver con lo que yo llamaría centralidad. Sobre todo, esto ocurre con las lenguas como eusquera y otras minoritarias. Una lengua como la nuestra da centralidad a un lugar. Es decir, es como si en una ciudad de casas más o menos iguales, de repente hay un edificio distinto, bueno, en un Estado como el español, pues, una zona en la que haya una lengua diferente, eso le da centralidad a ese lugar. Todo el mundo sabe el País Vasco, dónde está y qué características tiene. Es fama, quizá, no lo de su lengua. Pero vuelvo a la valoración por la literatura, porque me interesa mucho más, porque es que las otras valoraciones, amar la lengua porque te da, digamos, pie a una opción política que te gusta o te da pie a una centralidad que también necesitas, bien, eso no implica que ahí esté mezclada en esa valoración, en ese amor por la lengua, esté mezclada la vida de la gente, que es lo que hace la literatura. Es decir, la literatura, cuando ama una lengua, no la ama solamente por una especie de afán técnico o un afán lingüístico, lo ama porque esa lengua guarda, como si las palabras tuvieran bolsas, guarda las vivencias de muchísima gente que ha vivido en tal o cual lugar. Cuando, por ejemplo, pongo un caso si supiera cantar, cantaría, pero hay una canción de un poeta vasco que, improvisador, sobre el ombú argentino, sobre el ombú que él veía en la pampa. Él, en la canción, dice que ese ombú le recuerda al nogal de su casa natal. Es decir, que esa canción lo que recoge es la vivencia, en este caso, de la añoranza de una persona por su tierra natal. Y es en todos los poemas siempre hay un hilo, siempre hay algo, una impregnación de la vida. Entonces, acabo, porque esta es una introducción general y luego iremos matizando si es posible. Bueno, el amor a la lengua, salvo casos extremos, hay gente que es glotofílica, es decir, que le gustan las lenguas como tales lenguas, pero en general el amor por la lengua tiene que ver el amor por la gente que está, digamos, dentro de esa lengua, que ha utilizado esa lengua, que ha vivido con esa lengua. El amor por la vida de esas personas, por la biografía de esas personas, es lo que hace que se ame la lengua. Esto es importante, sobre todo, como lo diré, sobre todo en las sociedades que no han tenido representación o en las personas que no han tenido representación. Quiero decir que en la historia del mundo muchísimas, la mayor parte de las personas no han tenido representación ni literaria, ni pictórica, ni de ningún otro tipo. Si ustedes van al Museo del Prado verán que los cuadros todos son de reyes. Ninguno es guapo, pero todos son de reyes. Bueno, pues, esa inexistencia, esa falta de representación, de la gente común, de la gente, nuestra gente, que empezó a cambiar ahí en el siglo XIX, cuando ya los campesinos, por ejemplo, podían ser protagonistas de una novela sublime, bueno, pues, creo que es un poco ahora mismo el gran canal para la literatura, para el amor a la lengua y, en definitiva, para el otorgar valor a nuestra gente y a nosotros mismos. No sé si he sido un poco abstracto, espero que no, y ahora yo, pues, Carlos, no sé, pues, si quieres empezamos a hablar en general, o en concreto, mejor dicho. la charla que vamos a comenzar a tener, que estamos iniciando, Bernardo y yo, en realidad, lo que quiere es motivar que esa charla se extienda hacia ustedes y Bernardo, eso creo que es muy importante para que ustedes puedan ir pensando también cómo podrían, qué dudas les surgen para poder conversar. Esta es una conversación entre todos nosotros. Sería bien, sería bien. y bueno, un poco para hacer un comentario general y luego ya también ir a lo específico, hay que decir, no sé si todos ustedes estén como, tienen alguna familiaridad o no con esto de que la euskera, precisamente, es una lengua dentro de España que tiene una representación pequeña de acuerdo a España, digo, los porcentajes importan muy poco, pero pareciera que es como de un 1%, algo así, lo cual, bueno. Y a mí me parece, Bernardo, que tú mencionas algo también muy importante, relacionas el amor con la valoración y cuando dijiste la palabra valor, también creo que lo relacionaste de manera muy presente con la valentía, con el valor, con la valentía, con el valor de conservar entonces esta lengua, el amor, entonces, la valoración y la valentía. Tú eres una persona que ha vivido la lengua vitalmente, en algún lugar, en algún artículo platicas que primero era una lengua que para ti era algo muy cercano, era la manera de nombrar, bueno, sorry que no tenga las palabras, bueno, están aquí en Vasco, pero sol, luna, papá, mamá, palabras que eran muy cercanas, palabras que, hablando de experiencias y de pronto, la lengua se volvió, tuvo una historia, se volvió social, pero quisiera preguntarte, también dentro de tu participación, por ejemplo, haciendo canciones, tienes como 40 canciones por ahí circulando que otras personas cantan, tienes participaciones a partir de la lengua con pintores, es decir, tienes una, la tuya es una vida muy centrada en la lengua, la lengua es vida y creo, tengo una pregunta aquí, ¿de qué manera ha sido para ti, creo que la literatura quizá ha sido una de estas manifestaciones del amor de la lengua, la literatura misma, y de la valentía y de la resistencia y también de la representación de todo un pueblo, como en este caso puede ser, es el Vasco? ¿Cómo ha sido para ti esta vivencia, este descubrimiento de la literatura en el sentido, entonces, de la valentía, de la resistencia, del valor y de la representación? Bueno, a ver, poco a poco, igual tengo que ampliar para poder responder bien y con justicia, que es decir, haciendo justicia a la historia, que no es, muchas veces, la historia lineal, ideal, bueno, voy a contarlo desde una, también, una pequeña teoría, no sé si ustedes conocen los mapas que llaman beatos, los mapas de los beatos que se hicieron en España hacia el siglo octavo, entonces, hay, en uno de esos, son un tipo de mapas especiales y son, muchos de ellos, mapa mundi, ¿no? Y hay, en uno, en el mapa que se llama del Beato de Líbana, hay un mapa mundi, una representación del mundo del siglo octavo, si no estoy muy equivocado. Entonces, es asombroso, claro, ver ese mapa ahora mismo, porque, por ejemplo, bueno, no existe, claro, por supuesto, México no existe, América no existe, no aparece en el mapa, Japón es un pedúnculo, allí, en una esquinita, no existe la inmensa mayoría de los lugares y en el centro, en cambio, está, pues, Jerusalén está en el centro, está Roma, está Belén, claro, ¿qué significa? esto, que ese mapa, claro, no es un mapa, pretendidamente era un mapa físico, pero no es un mapa físico, es un mapa del valor, para el Beato de Líbana, para quien en la Biblia era el gran libro y la narración bíblica, la gran narración, para él, todo lo que figuraba en ese libro tenía que ver con lo más importante y eso lo situaba en el centro del mapa mundi. Yo, quiero recordar este mapa para decir algo que a mí me ocurrió y les ocurre a todos de las lenguas minoritarias y a todas las personas, digamos, que han nacido con poco valor y lo diré, para mí, en mi mapa mental, a pesar de que en mi casa, en la calle, donde vivía, salvo en la escuela, que no podíamos hablar la lengua, mi lengua única, prácticamente, era la lengua vasca, el euskera, hablaba en euskera con toda mi familia, con todos mis amigos, sin embargo, cuando me puse a escribir en el mapa, me resultaba invisible esta lengua, el euskera, para ser instrumento literario. No pensé en aquel momento ni por un momento que la lengua, o sea, que podía escribir en esa lengua que era la que hablaba. Parece paradójico, pero es que el valor hace, convierte en invisible muchas partes de la realidad y en este caso, a mí me convertía, convertía en invisible la propia lengua. De modo que cuando yo, a los 18 años, a ver, a los 18 años, en un periódico, pues propusieron como un concurso, manden ustedes sus textos y era un concurso más o menos entre 18 y 25. Yo tenía 18 entonces y pensé, pues voy a mandar, voy a empezar, quería ser escritor y entonces voy a mandar un texto. Jamás se me hubiese ocurrido hacerlo en lengua vasca, lo hice en español, lo envié al norte de Castilla y el título, que lo digo ahora porque ya he superado toda vergüenza, antes me daba vergüenza decirlo, el título de ese cuaderno era Los que anhelamos escribir. Así era. En fin, ahí está, como está, existe, está en los archivos, no puedo, fue un progreso de todas formas porque el primer poema que yo escribí, que también consta por ahí, era un poema que decía, que empezaba diciendo, era un poema de amor que empezaba diciendo tu pelo es del color del onyx y tus ojos son los de una morena de guadix, ¿no? O sea, es decir, que el progreso hacia el artículo fue muy grande, es decir, una cosa tan ridícula como aquel poema, parece mentira que luego me dedicara a la literatura. Bueno, lo que quiero decir es que para nosotros, como 18 años, yo nací en el año 1951, bueno, antes de los años 70, dictadura, valoración extremadamente negativa de la lengua, no solo prohibición directa como ocurría, difícilmente un artículo que citara un poemita o algo en lengua vasca era permitido, existen muchas, en fin, testimonios sobre el respecto, sino que era la poca valoración, el desprecio, por ejemplo, se decía que la lengua vasca que no era una lengua, que era un dialecto y entonces en las escuelas no se nos permitía hablar, pero no era solamente, insisto, porque es mucho más insidioso, es mucho más eficaz si tú asimilas ese desprecio de que el otro tiene hacia la ley, si lo haces tuyo, ¿no? Entonces, yo nunca pensé en escribir en lengua vasca, lo digo tal cual, además alrededor no había nada, era imposible porque quienes, digamos, escribían o quienes, digamos, tenían una idea sobre la historia vasca, había muy cerca a nosotros un cacerático de la India Europea de Salamanca, Luis Michelena, que ha sido el gran lingüista vasco, bueno, pero nosotros no los conocíamos, nadie hablaba de ellos, un poeta llamado Lizardi, que fue antes de la guerra un gran poeta, un poeta lírico, Lizardi había nacido a cinco minutos de donde yo nací y no tenía ni idea de que hubiese existido un poeta llamado Lizardi. Entonces, esto también antes he separado un poco en la exposición la política de, bueno, pero es que ¿qué ocurre? Que en los años finales, en los años 70, la dictadura se va debilitando el movimiento, todos los movimientos de cambio en todo el Estado y en el País Vasco en especial, empiezan a ser fuertes y entonces uno, claro, en la valoración tiene que haber alguien que se lo diga, alguien contrarreste esa otra influencia y entonces yo fui a Bilbao y me encontré con el poeta que tú conoces, Gabriel Aresti. Claro, yo cuando me encontré con Gabriel Aresti y me dijo ¿pero cómo? ¿Escribes en castellano tú? Pues tú eres de Asteaso, ¿cómo escribes en castellano tú? Bueno, para mí fue una revelación, no lo sabía, o sea, nunca, o sea, suelen decir los franceses que muy aficionados a los juegos de palabras que la previsión sea una visión, o sea, es decir, que la previsión lo que es la visión, ¿no? Si piensas que no vale nada a lo que no, bueno, total, que fue Aresti el que a mí me encauzó, me llevó a empezar a escribir y entré completamente en otro universo, o sea, que es decir, que para las lenguas y el amor a las lenguas tiene que haber siempre luego también en fin, alguien que ponga en práctica ese amor y muchas veces lo tiene que hacer, llámalo política, llámalo ideología, llámalo tal, o sea, no van separadas ambas cosas. No sé si te has respondido lo que me has preguntado, o he hablado de otras cosas, ¿no? Era, cuando nosotros, perdón, eh, publicamos, es que también lo ha citado, es que estoy asombrado, porque aquí es que me siento como en casa, porque todo el mundo, en fin, parece conocer cosas que he escrito, pues, pues, Carlos Vicente me ha hablado de una revista que publicábamos que se titulaba Pampeña Ustela, que era muñeca podrida, éramos muy expresionistas, éramos terriblemente expresionistas, y entonces publicábamos Pampeña Ustela, entonces, no solamente, efectivamente, lo prohibieron, o sea, nosotros publicábamos esas revistas, en el año 74, 75, y entonces hacíamos una edición doble, hacíamos, pongamos, 400 ejemplares por un rado y 400 por otro, entonces declarábamos 400, los 400 los secuestraban, es decir, entonces, lo que hacíamos luego era distribuir como podíamos los 400, de mala manera, bueno, esto era la práctica habitual, pero, por ejemplo, en ese caso, para ver cómo es el, lo del desprecio, cuando íbamos a pedir, claro, teníamos que llevar los ejemplares secuestrados, ¿no? Y entonces, hacían una ficha y la persona encargada de hacer la ficha te decía, ¿y esto, esto qué es? Bueno, esto es una revista literaria en euskera, ¿euskera? ¿Qué es euskera? En San Sebastián. ¿Ve? Y te decía, bueno, con la lengua, lo que hablamos nosotros, y tal, bueno, y luego, esto, digamos, estaba asumido, ya sabíamos que aquella persona no era precisamente un demócrata, ya sabíamos que eso estaba asumido, pero es que luego decía algo muy doloroso para un poeta, decía, ¿y esta revista qué es? ¿Cómo era? Era, a ver, ¿esta revista qué es? De entretenimiento, y eso era odioso para nosotros, que éramos autores vanguardistas, ¿cómo entretenimiento? Bueno, y si no pongo pedagógica, entonces decíamos, bueno, ponga pedagógica, ¿no? Entonces entregamos eso. Quiero decir, que era un mundo en el que estábamos completamente aislados, o sea, no podíamos valorar, pero nadie nos hablaba de las valoraciones. Digo, insisto, hasta que ya empieza el movimiento, hay poetas, Gabriel Aleschi, o Teiza, que aquí he hablado con gente que ha estado en Aranzas, bueno, Teiza, el escultor que hizo, que tuvo la idea de la nueva Aranzas, o sea, es decir, ese movimiento es el que luego a mí me sacó y me llevó a lo que ahora soy, un escritor vasco. Ok, esta revista que te comentaba, la supe poco después porque un alumno, Rodrigo, la mencionó y para mí es muy importante ver cómo precisamente te encontraste con un contexto de poca valoración, primero cuando empezabas a escribir junto con también tu generación y tuvieron proyectos, ahora, transcurrido el tiempo, pues ha habido canciones, ha habido colaboraciones, ha habido varios libros, etcétera, ¿cómo es después de todas estas dificultades para que esa lengua junto con toda la cultura y todo lo social que viene con ella, todo este amor a las palabras y a las personas y a las experiencias, ¿cómo es esa situación actual? ¿Qué se ha logrado ahora? Bueno, este es el momento en que un escritor vasco se pone apologético y empieza a decir que maravillosamente bien y tal, bueno, es muy difícil que lo minoritario en cualquier campo de la sociedad tenga una vida tranquila y pacífica, calma, es decir, siempre es una situación, ¿cómo decir?, de grandes tensiones, ¿no? Sin embargo, si hago, en fin, un mal cuento, alguien se hubiese marchado de allí hace cuarenta años hubiese vivido aquí en Guadalajara sin ninguna noticia y volviera al País Vasco se quedaría, vamos, no espantado, se quedaría realmente asombrado porque ahora mismo la lengua vasca es una lengua de referencia, de primer orden en el País Vasco, es decir, que en los colegios, el colegio de la Salle, el colegio de los, digo, porque es como jesuitas de Bilbao, en todos, la lengua de enseñanza es la lengua vasca, también la castellana, pero yo creo preeminencia de la lengua vasca, mis hijas han estudiado la carrera en lengua vasca, es decir, la literatura ya no digamos, es que cuando yo escribió Babacuac y lo tradujeron era una rara avis, era una rara avis, el vendedor de la librería del corte inglés cuando le dijeron que esta obra ha sido escrita en euskera, a la persona de la editorial que se lo dijo le respetó, ¿que ha sido escrita originalmente en euskera? No me lo creo, o sea, es decir, eso fue en el 80, bueno, ahora igual hay 20, 25 autores que escriben originalmente en euskera que están traducidos y que están y tienen su prestigio y tal, o sea, es decir, la situación ha mejorado mucho y ha mejorado mucho ¿por qué? Fundamentalmente me parece porque la sociedad esto es un poco difícil de explicar pero igual saben eso de acción reacción esto los músicos si me permiten la vulgaridad los músicos le llaman el buen mal rollo ¿no? Saben el buen mal rollo la acción reacción es que si tú sales de una situación por ejemplo en la dictadura una situación en la que estás bajo presión en la que digamos estás acumulando agresividad bueno, luego cuando eso se rompe ese dique se rompe entonces el movimiento cultural que yo digo que empezó en la lanza el centro de toda la vanguardia vasca es entonces cuando el movimiento es fortísimo entonces es tan fuerte como que a lo mejor de aquel tiempo ahora habrán aprendido la lengua vasca qué sé yo qué 300.000 personas pues a lo mejor 300.000 personas ¿no? y entonces es porque la lengua vasca se asocia gracias a que bueno entre otras cosas a que anteriormente el franquismo la dictadura lo asoció fue contra la lengua directamente pues resulta que luego la lengua se asocia pues bueno a lo democrático a lo moderno a la vanguardia y entonces hace que ahora mismo la situación en ese sentido haya cambiado absolutamente ahora bien no sé si ustedes tienen una versión diurna de las cosas y luego una versión nocturna hay dos versiones versión diurna y nocturna la nocturna como cabe eso es un poco más oscura bien dicho que esto de que la situación ahora mismo bueno ya no digamos estamos hablando de literatura la cantidad de traducciones que hay yo creo que Rulfo está traducido a la euskera también o sea que no haría falta en principio porque la gente en fin conocemos la parte el País Vasco también tiene una zona en Francia pero bueno la zona española no haría falta traducir a Rulfo pero está traducido todas las obras importantes de la literatura universal están traducidas o sea todas nosotros lo que sería el canon está traducido bueno pero qué pasa que hay una ley una ley terrible pero ley como se suele decir y es que la fuerza no sé si me estoy alejando demasiado pero es que la fuerza de una lengua viene de la repetición viene de la cantidad de veces una palabra es tanto más fuerte cuantas más veces se repite entonces como claro la lengua vasca se repite o sea tiene mucho más fuerza de que hace 40 años ya pero es que alrededor las lenguas de alrededor con las televisiones con la prensa con las máquinas con la tal bueno resulta que también proporcionalmente también son mucho más fuertes han crecido exponencialmente de forma que la situación no es del todo tranquila a pesar de que hay un periódico a pesar de que hay televisión en lengua vasca a pesar de que hay radios en lengua vasca etcétera y tal pero como la la comparación o sea la situación de alrededor también ha cambiado pues resulta que es siempre bueno que uno no descansa yo siempre quise yo cuando era joven decía bueno a los 70 años dejaré de pensar en todos estos asuntos porque ya estoy cansado ya con 20 años ya estaba cansado pero ha pasado 70 años y tengo que seguir pensando todavía en estos asuntos y bueno pero bueno es una situación no es quiero decir extensión no es un camino de rosas pero bueno una conferencia hoy mismo en el País Vasco tendría exactamente el mismo aspecto que está de hoy aquí o sea es decir en ese sentido no hay lugar al pesimismo salvo ya digo por por la fuerza de las otras fuerzas vamos no sé perdóname en Francia en Francia estuvieron a punto de prohibir se llevó a propuesta de ley la prohibición de que los bares los establecimientos públicos tuvieran los rótulos en inglés es decir que el francés también está viendo las barbas del vecino mojar y dice bueno las lenguas minoritarias yo la primera porque Francia es un país glotófago o sea lengua que no sea el francés va hacia la destrucción en Francia bueno ahora resulta que los dioses o alguien se está tomando una venganza poética porque el francés tiene serios problemas ante el inglés serios problemas no en un siglo pero en tres pues igual en tres se acabó el francés o sea que es decir que bueno si los franceses están preocupados pues nosotros también que por cierto por ahí leí que Humboldt presagiaba que en un siglo iba a acabar el euskera que iba a terminar y a un siglo de que lo dijera pues parece ser que más bien tiene un resurgimiento el vasco tanto con bueno el vascuense el euskera con la literatura con todo yo quisiera antes de continuar quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta en el público adelante Martín pero tengo lo haría pero pero no sé si voy a poder no voy a poder Martín no sé si voy a poder leer uno de mis poemas pero lo tendría que decir de memoria porque he pensado hoy leer aquí un poema pero claro lo voy a leer en castellano que es un poema sobre la lengua que escribí y escribí una lengua extraña pero en poema en euskera que sería por ejemplo uno que sé bueno memorizo mejor los de otros así que voy a para que solamente oigan en euskera pues voy a leer un poema popular o sea voy a decir un poema popular que dice así eso es una canción infantil una canción infantil bueno en su origen no fue una canción infantil y eso como ustedes habrán visto de mucho gerundio bueno no sé si lo habrán visto el ca o cucurrucu ca o uca todo eso son es genio de repetición porque es que este poemita que acabo de recitar tiene que o sea retrata la situación de una persona que llega de madrugada a una casa a una casa aislada entonces ¿qué pasa? que el perro ladra el búho el búho aulla no 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 aulla que el búho ¿qué hace? ulula eso es el búho el búho ulula el gato maulla no sé ¿no? todos son ruidos tal la abuela dice la abuela tose entonces todo es ese tipo de una retahila o juca o stulca saunca ca eso no eso es el euskera es que de mis poemas no me acuerdo de memoria bueno podría decir pero bueno pero yo creo por ahora empezamos así ya un poquito de euskera ya hemos oído bueno y ahora bueno también podría estamos aquí si quisiera ustedes darle un poco de alabanza así un poco es que por ejemplo claro el himno de san Ignacio Ignacio Jesús en compañía funda tú de su arma tú eso es euskera es el himno de san Ignacio en lengua básica bueno bueno ya a ver ya vendrá tengo poemas pero el problema es claro es por la cuestión del avión el peso todo eso pues tengo el teléfono me da un poco apuro sacar el teléfono y leer algo desde el teléfono pero bueno quizá lo tenga que ver ¿cuál está ahí? bueno Martín es un Martín lo quiero voy a ver a Martín lo quiero fichar para lo de la lengua va a estar allí ¿te he ido? ah bueno este es el el poema que escribí bueno esas situaciones esas situaciones que se producen claro cuando la lengua cuando yo publiqué cuando se publicó la traducción inglesa de Boba Cuac el editor me dijo no estaría mal que usted hiciera un prólogo explicando de qué lengua se trata claro eso en muchas lenguas no pero una lengua minoritaria eso es lo que digo la tensión pero tienes que asumirlo entonces lo que hay que hacer es el prólogo entonces en vez de hacer un prólogo normal y corriente pues ya se me ha perdido no sé cómo hacerlo a ver no es el micrófono es el voy es que ahora mismo bueno entonces en vez de hacer un prólogo lo que hice fue un poema donde yo explicaba qué era la lengua bueno y es escribo en una lengua extraña sus verbos la estructura de sus oraciones de relativo las palabras con que designa las cosas antiguas los ríos las plantas los pájaros no tienen hermanas en ningún otro lugar de la tierra casa se dice eche abeja erle muerte eriot el sol el sol de los largos inviernos eusqui o equi el sol de las suaves y lluviosas primaveras también eusqui o equi como es natural es una lengua extraña pero no tanto nacida dicen en la época de los megalitos sobrevivió lengua terca retirándose ocultándose como un erizo en este lugar que ahora gracias precisamente a ella muchos llamamos País Vasco o Euskal Herria sin embargo su aislamiento no fue absoluto gato es catú pipa es pipa lógica es lógica como concluiría el príncipe de los detectives el erizo querido Watson salió de su madriguera y visitó muchos lugares y sobre todo Roma lengua de una nación diminuta lengua de un país que no se ve en el mapa nunca pisó los jardines de la corte ni el marmo de los edificios de gobierno no produjo en cuatro siglos más que un centenar de libros el primero en 1545 el más importante en 1643 el nuevo testamento calvinista en 1571 la biblia completa católica allá por 1860 el sueño fue largo la biblioteca breve pero en el siglo XX el erizo despertó eso es bueno pero para que vean cómo va cómo va cambiando el tiempo ayer no sé me surgió una reflexión que nunca había verbalizado y es que como la realidad es como si fuera girando alrededor de ti y fuera reescribiendo lo que tú dejaste en un papel claro por ejemplo aquí digo y creo que lo tengo que corregir nunca pisó los mármoles del edificio de gobierno esto ya es una falsedad vamos no está entre mis simpatías la burocracia del gobierno vasco pero bueno tengo que caviar pisó los mármoles del gobierno y además fue como si siempre hubiese estado allí porque ahora hay un montón de burocladas en fin en el país vasco incluso por su distribución territorial porque en el país vasco perdona no sé si el país vasco la gran particularidad y la gran diferencia con Cataluña política aparte de la historia de lo que quieran pero es que la negociación de los impuestos de la hacienda se hizo de forma diferente entonces el país vasco es autónomo fiscalmente cobra sus propios impuestos gasta sus impuestos y luego una parte que se considera que proporcional con otras zonas del estado se da esa parte pero la gestión es pero es que además va más allá porque además la gestión de los impuestos y la autonomía fiscal no solamente es del país vasco es cada provincia es que las diputaciones del país vasco cuando uno dice diputación de Vizcaya y dice diputación de Murcia dos cosas muy diferentes porque la diputación de Vizcaya recaba impuestos es autónoma fiscalmente etcétera eso que quiere decir y por qué me viene esto a la mente bueno pues porque en la diputación de Vizcaya pues habrá pongamos dos mil trescientos burocratas en la de Guipúzcoa mil ochocientos burocratas en la de tal otro yo soy muy contrario como ya se ve por el tono a esta distribución entonces quiero decir la realidad me ha corregido nunca pisó los mármoles del gobierno por favor viven allí bueno eso es una tontería pero es verdad ¿palabras? ¿el erizo quieres que lo recite? oh bueno hay un poema bueno disculpen yo que conste que ese poema yo le dije que no es un poco bueno ya lo verán ya lo verán hablo de un erizo en el poema anterior comparo lengua verde y esto se llama también el erizo de Bernardo Assa en Vasco sería esto es en euskera sería así en castellano es el erizo despierta al fin en su nido de hojas secas y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua que contando los verbos son poco más o menos 27 luego piensa el invierno ha terminado soy un erizo dos águilas vuelan sobre mí rana caracol araña gusano insecto en qué parte de la montaña os escondéis ahí está el río es mi territorio tengo hambre y vuelve a pensar es mi territorio tengo hambre rana caracol araña gusano insecto en qué parte de la montaña os escondéis sin embargo permanece quieto con una hoja seca más porque aún es mediodía y una antigua ley le prohíbe las águilas el sol y los cielos azules pero anochece desaparecen las águilas y el erizo rana caracol araña gusano insecto desecha el río y sube por la falda de la montaña tan seguro de sus púas como pudo estarlo un guerrero de su escudo en Esparta o en Corinto y de pronto atraviesa el límite la línea que separa la tierra y la hierba de la nueva carretera de un solo paso entra en tu tiempo y el mío como su diccionario universal no ha sido corregido ni aumentado en estos últimos siete mil años no reconoce las luces de nuestro automóvil y ni siquiera se da cuenta de que va a morir bueno por eso que el poema el poema tiene bueno perdóname no lo importante es que tú que tú no el he dicho antes que la realidad corrige la no los poemas los textos este poema este poema el erizo yo lo escribí mientras atendía bueno empecé a escribirlo mientras atendía una clase de filosofía en Barcelona y estaba pues bueno un poco indolente y empecé a escribir porque el profesor estaba explicando la relación entre lenguaje y realidad como que el lenguaje si no hay lenguaje no hay realidad creo que era el motivo entonces yo pensé bueno yo lo llevé al terreno del erizo dije bueno en vez de tener eso no como nosotros cinco mil palabras tres mil dos mil tiene 27 palabras con lo cual mucha de la realidad queda afuera entonces yo hice ese poema un poco mostrando queriendo mostrar esa especie de hiato entre la realidad y bueno esto publiqué el poema el poema se hizo canción tiene dos versiones hay dos canciones con este texto y un día iba por San Sebastián y se me acercó un chico y me dijo no he leído nunca un poema tan bueno sobre la lengua vasca así yo eso me había ocurrido porque luego claro efectivamente en el otro poema que es posterior ahí es cuando yo ya asocio el erizo a lengua vasca pero antes no lo había pensado yo primero rechace ese que va bueno no le dije por supuesto nada pero bueno pero pasó un par de meses y estaba estaba en un parque de Bilbao y había allí una pareja me dijo ojo ese poema sobre la euskera y otra vez era ese poema o sea es decir la gente interpretó como que era una metáfora que no lo es en mi modo una metáfora sobre la historia de la lengua que no se adapta al mundo moderno y perece como pereció el erizo pero bueno seguro que si van al País Vasco y preguntan dirán sí es un poema que escribió sobre la lengua vasca es así la realidad reescribe lo que tú has dejado en el papel ¿alguna pregunta? ¿participación? ¿commentario? sí adelante a mí me gustaría viajar algo más mundano que son los insultos yo creo que en esto de amar la lengua amar y ser iracundo son cosas que uno solo puede hacer en su propia lengua cuando viaja cuando habla otros idiomas me tiene que es que yo soy un poco sordo y me cuesta entender justo tú entiendes es lo que acaba de decirme es que no te puedo entender ¿quieres que más fuerte? ¿así? ¿se escucha mejor? igual desde más cerca pero bueno no sé a ver pero tú me ayudas Carlos yo te ayudo quería preguntarte cuál es tu opinión o cómo es insultar en vasco y de dónde viene en tu cuerpo el insulto y tú comentaste que cuando empezaste a escribir solo se te ocurrió escribir en español en castellano no en vasco como insultas insultas en vasco o insultas en español insultar dices ahora la voy a decir poniendo cara de bueno yo no insulto nunca bueno pero eso no pero ahí perdona pero ahí tienes un como decir ahí te haces eco de una leyenda si vivieras en una zona Euskaldun te darías cuenta que cuando se enfadan las personas insultan como en cualquier otra lengua es verdad que muchos de los insultos son importados y que coinciden con insultos de la lengua que se dan incluso de la francesa claro en la parte vasco-francesa los insultos vienen pero eso no tiene mayor valor porque todas las lenguas tienen préstamos es decir que si tú vas a cenar a un restaurante inglés pondrá que a ver si quieres tomar hors d'oeuvre que son los entremeses que lo dice en francés pero pertenece al inglés es decir las palabras de una lengua no son solamente las lenguas que han nacido en ella sino que o que vienen desde su origen no son todas las que van surgiendo hay un estudio muy bonito de una de una lingüista una mujer lingüista de Andorra concretamente que es una zona de los Pirineos Andorra es un país es un pequeño país autónomo allí bueno una mujer de Andorra que en Andorra las lenguas oficiales son el castellano el catalán y el francés entonces analiza un texto francés francés un párrafo francés y digamos analiza de dónde viene el origen de cada palabra bueno salen 17 o 27 no me acuerdo es igual 17 lenguas diferentes que están dentro de ese párrafo entonces es verdad que lo de los insultos pues en gran parte pues son préstamos pero bueno no creas que solo préstamos o sea depende no sé es decir el maldecir ¿no? las copras de maldecir existen en todas las lenguas pero bueno insisto el punto importante es que no solamente las palabras de raíz eso hablando de literatura por ejemplo nosotros ya distinguimos entre Euskaliburua los libros vascos que están escritos en euskera los libros de la lengua vasca donde se incluyen todas las traducciones entonces es un poco eso pero bueno insisto que yo no insulto ¿algún otro comentario? pregunta ¿cuál es? tú te mueves en varios en varios géneros literarios entonces has escrito cuento infantil ya hemos dicho aquí canciones poesía comenzaste publicando poesía entre ellos ese libro Etiopía de donde Rupert Costorica si me acuerdo del nombre entre otros músicos has colaborado con él con pintores ha sido una vida como muy artística muy amplia muy enriquecida pero lo curioso también me llama mucho la atención que tu obra en euskera en euskera batua que es la lengua literaria de la euskera tengo entendido o batua pues tú escribes allí y de pronto obras como para mencionarlas como o abacoac como desde el cielo el hombre solo que por cierto son muy distintas entre sí veo una evolución muy interesante de pronto me pareciera que incluso son escritores diferentes los que las han realizado pero qué género son dos preguntas una qué género has disfrutado más pero también cómo te ha ido con esto de la traducción porque así como estás hablando con nosotros en castellano en español es de una gran naturalidad pero comprendo entonces que cada vez que has escrito un libro a la vez has tenido hay un doble esfuerzo hay una reescritura has tenido que volver a escribirlo en un idioma completamente diferente con una lógica muy distinta como es la del español ¿cómo ha sido esta vivencia? Bueno empezando por el final debo decir que yo puedo ser escritor bilingüe gracias a su ungaricano que es mi mujer que es traductora que fue traductora tradujo a Faulner a la lengua vasca tradujo a Stevenson tradujo a Merime bueno entonces era traductora antes de que empezara a traducir mis libros bueno entonces quiero decir que ahora lo he dicho los últimos años muchas veces digo un escritor bilingüe no podría ser yo un escritor bilingüe si trabajara solo es excesivo o sea es un trabajo enorme es que cualquiera puede imaginar lo que es acabar una novela de 400 páginas y al día siguiente ponerte a traducir es un trabajo ímprobo o sea de ahí viene también otra de las chistes definiciones me encanta decir tonterías y una de las tonterías que suelo decir es que ¿de qué se trata? ¿qué es un escritor vasco? me preguntan en las entrevistas digo bueno es un escritor que tiene un trabajo extra ¿no? claro porque tiene que hacer escribir y luego tiene el trabajo extra ¿no? pero eso yo solo no lo podría hacer lo hacemos y además doy fe estamos a punto de cambiar el nombre de nuestra casa vamos a ver si le ponemos la fábrica ¿no? porque es que parece realmente la fábrica porque estamos constantemente ahora mismo estamos trabajando en corregir una traducción en tal bueno o sea que por una parte es una labor realmente difícil y conviene hacerla entre dos como mínimo ¿no? bueno tampoco me gusta dejar la traducción en manos de alguien de fuera de casa porque el salto el salto entre la lengua vasca y la lengua castellana es muy grande es como del japonés al castellano entonces ¿qué ocurre? que el salto o sea es decir el lado interpretativo de una pues por ejemplo del catalán al castellano bueno claro hay pero no es muy grande en cambio del vasco el salto interpretativo es muy grande entonces prefiero claro preferimos hacerlo nosotros que podemos hablar durante las cenas podemos hablar de la traducción hasta el extremo de aburrir a nuestras hijas que estaban siempre extrañadas de que sus padres solo hablaran de la lengua esto como lo pondrías esto como lo traducirías es decir bueno eso por una parte luego lo de los géneros lo que dices pero es interesante bueno para mí les voy a decir muy brevemente por qué digamos yo he escrito fundamentalmente de dos maneras diferentes una manera obvacoa y de otra manera pues el hombre solo bueno pues eso viene de mi circunstancia ya saben que dicen hay una patria es tu espacio y otra patria que es tu tiempo bueno yo nací en el 51 hasta el año 15 años hasta 16 años hasta la adolescencia viví en una zona rural había industria pero a 4 kilómetros entonces yo conocí lo suelo decir más de una vez lo conocí el mundo antiguo es que esto sería una explicación que igual les puede resultar interesante pero no quiero alargarme sé cómo hacerlo digo por qué antiguo miren yo fui a visitar fui con mi madre recuerdo a Italia y fuimos al museo arqueológico de Nápoles eso lo he contado muchas veces porque es completamente cierto en el museo arqueológico de Nápoles están los mosaicos de Pompeya y de Herculano entonces están los mosaicos tal como quedaron dos mil años antes cuando vino la lava entonces paseando por allí bueno visitando ese museo yo observé que que uno de los mosaicos era las hijas de Ifigenia jugando a las tabas ¿saben lo que es las tabas? es un juego con los huesos de la rótula de los corderos pintados de colores bueno la cuestión es que cuando yo vi eso pensé pues en mi pueblo natal mis primas jugaban a eso por lo tanto en lo que respecta ese juego hay una continuidad entre Pompeya dos mil años y mi pueblo natal o toda zona rural luego busqué otras pruebas por ejemplo en Apuleio aparece un juego que bueno se llama el del caballo que también que se juega etcétera entonces yo acabo rápido es la hipótesis que yo digamos empleé pensé yo he nacido en un lugar antiguo eso literariamente ¿qué significa? que no hay Freud no hay Marx no hay digamos vacaciones en Cancún no hay es un mundo sobre todo es muy importante que no haya Freud quiere decir que no hay lenguaje psicológico no hay entonces ¿cómo se expresa la interioridad en lugares rurales no solo en míos en todos los lugares pues con fantasmas historias de animales o sea de forma indirecta entonces eso fue para mí un descubrimiento y de ahí nació Obaba Cuac Obaba y todo eso ¿qué ocurre? la segunda parte de mi vida ocurre que ahí en los años 70 empieza ya fuerte ya había empezado antes pues empieza en el 68 creo que fue el primer atentado mortal ya empieza la historia de ETA la historia de la acción represión acción que era el lema de ETA el lema de ETA era acción o sea actuar poner una bomba le seguía la represión que siempre era muy brutal pero entonces esa represión hacía que ¿cómo decir? que se reclutaban más militantes entonces era otra vez la acción bueno empieza ese mundo y ese mundo es el que digamos parte ya desaparece ese otro primer mundo porque toma su lugar pues la historia que ustedes saben por los periódicos entonces yo escribí forzosamente de ese otro mundo claro porque ese otro mundo también te rodeaba claro completamente bueno no sé si he respondido lo que gracias ¿alguna pregunta? bueno no es una pregunta en el campo argentino todavía se juega las tabas y las tabas voy a hacer una pregunta un poco maliciosa ¿las tabas son de plástico o son de hueso? no, no son de hueso ah sí bueno entonces se mantiene porque yo he visto últimamente a veces el juego de las tabas con tabas pintadas de plástico rojo verde pero bueno está bien no, no no sé si mi pueblo igual también se sigue jugando claro porque yo ahora no sé no voy mucho entonces a lo mejor las niñas de mi pueblo siguen jugando las tabas no lo sé yo tengo una pregunta bueno más bien dos hablabas mucho por ejemplo de las minorías y de cómo a veces puede ser difícil hablar una lengua que muy pocas personas la hablan y pasándolo aquí a México pues pensando en que somos culturalmente muy ricos en cuestión de lenguas que tenemos más de 64 lenguas pero pues justo como relacionándolo pues un gran problema es la discriminación que existe y que esto está extinguiendo a las lenguas que hablamos y que por más que llevan más de 3 mil años más que el español pues ahorita se empiezan a perder entonces más bien cuál sería qué es lo que tú crees cuál es la importancia de que exista la diversidad de las lenguas y dónde está este valor y la otra pregunta sería como tal vez más personal dónde tú encuentras este amor a la lengua como personalmente desde qué te cautiva o qué es lo que te mueve a escribir todo lo que has hecho y dónde verías como ese valor en el escribir y en la lengua en el enamorarse pues bueno sobre lo segundo me resulta más fácil de de contestar porque en realidad yo no tengo la distancia para decir que quiero a a mi lengua para querer algo el amor es que una distancia es otro polo son dos en la relación amorosa bueno puede ser uno mismo si uno es muy ególatra pero bueno pero normalmente son dos entonces yo con respecto a la lengua no puedo decir que a mí mi lengua realmente no sé cómo explicar es que vivo en esa lengua es decir como si te dijera mamo mi forma de caminar pues no camino y no me entero muy bien si entonces es en ese sentido la lengua para nosotros para mí para mi familia para mis amigos no pensamos lo que sí somos es defensores de la lengua de su y ahora voy a la segunda parte de su discriminación social si esta existe bueno ahí hay casos casos hasta tristosos en esto yo tengo dos amigos espero que me oigan Manolo Martínez y su mujer Olga y ellos aprendieron la lengua vasca o sea son lo que se llama allí Euskaldun Berriak y pues llega un momento y deciden casarse y van al ayuntamiento a casarse entonces claro ellos piden que la boda sea en euskera y efectivamente la boda sea en euskera van respondiendo y bueno pero llega el momento final y entonces el que hace la ceremonia pues digamos de un desliz no se acuerda y dice ¿pueden ustedes besarse? ¿y ellos? quietos no que pueden besarse quietos ah emana el carremucho ah bueno o sea que hasta este grado de me refiero de defensa eso sí eso sí es muy importante mal amor es la defensa y a lo mejor aquí en México también me parece a mí que se va seguir ese camino me parece con las lenguas lo digo porque he leído un libro que todavía no se ha publicado pero está publicado en euskera y es de un lingüista vasco euskaldún que ha andado por aquí ya se ha entrevistado con la gente que habla náhuatl con la gente que habla maya y entonces él y luego también estuvo en en Colombia también o sea es decir ha estado estudiando la situación pero no la situación no la lengua como como forma sino la situación social como esta y entonces bueno yo haya leído parece ser que la lengua maya está o sea como ya preparando su no sé ¿no? su como se dice su su diccionario o no su bueno no sé no sé muy bien cómo está exactamente eso lo sabré mañana pero bueno él en ese libro trata ese asunto y a mí me da la sensación de que claro tú como una lengua lo he dicho al principio debes pensar una lengua te da una centralidad bueno la lengua te da una una protección una bueno pero claro tiene que ser socialmente posible y eso claro muchas veces hay que defenderlo porque también claro ¿qué ocurre con las lenguas monetarias? bueno pues a veces es complicado el ¿no? publicar libros la educación bueno empieza todo un proceso pero es social y político ¿no? porque los beneficios en principio son evidentes porque bueno aparte yo no sé aquí pero bueno yo soy bilingüe o sea es decir que que no tengo para mí es un plus el saber dos lenguas más que una pero bueno eso a ver mañana que me cuentan los poetas creo que voy a tener una reunión con ellos los poetas mayas y ahí lo puedo decir bueno muy bien ¿hay alguna pregunta por allá? participación ¿cómo cómo ha sido para ti además después de este mundo de Obabacoac donde hay varios relatos relacionados por cierto muy entrañables los personajes terminan siendo muy entrañables este como salir de ese mundo un tanto clásico y apartado de Marx de Freud como tú mencionas a zambullirte de pronto en personajes como Carlos del Hombre Solo excetarra en ese momento pero ¿cómo ha habido alguna ¿cómo has vivido ese cambio digamos tú dices la realidad nos reescribe y ahí parece que hubo un golpe de viento de realidad? ahora se va a reeditar otra vez va a haber no se va a reeditar va a haber como una nueva edición de un libro que se llama El hijo de la cordonista y ahí estoy escribiendo un epílogo ¿no? y sobre este asunto y cuento y cuento que cuando yo mi familia se marchó de vivir hacia Andoain pueblo industrial a la semana de haber llegado me dijo un chico que iba conmigo en el tren al colegio me dijo bueno no sé si te has enterado dicen Andoain hay 17 grupos clandestinos ¿así? yo como venía del mundo sin Freud no sabía muy bien de qué estaba hablando y me dijo sí hay dos grupos trotskistas dice y uno de ellos solo tiene militantes aquí en Andoain y en Zaragoza entonces pensé claro otro mundo se ha politizado hasta extremos inimaginables entonces claro entras en ese mundo claro y no entras como turista sino que bueno es tu compañero de mesa es tu hermano entonces entras o sea es decir no entras tú es que te mete la vida ahí claro y todo lo que pasa pues está parte en esas novelas ahora conclusión se lo he dicho a Martina y lo digo en el prólogo yo llego un momento llega un momento en el que me doy cuenta de que da lo mismo que escribas una novela que dos que tres que cuarenta es un abismo no hay no tiene fondo y entonces pensé cuando publiqué la última que era de esos cielos que he visto aquí que había personas que la tenían yo pensé que yo para mí ya bastaba entonces lo que he escrito luego no tiene que ver ni con OVA ni siquiera puede ligeramente pero no tiene que ver tampoco con ese mundo que yo me encontré cuando fui a vivir que es curioso me he dado cuenta escribiendo ese epílogo que nunca había citado el pueblo de Andoain el pueblo industrial donde viví que luego me doy cuenta de escribir y leer la novela la influencia que tuvo en mi vida fue tremenda pero es insisto te mete la vida no es decir ahora la gente que está escribiendo ahora que hay mucha gente y tiene mucho éxito sobre esto eso es acabó hace siete años no sé cuándo bueno pues ahora ya es un tema de Wikipedia no es lo mismo hace veinte años veinticinco años hace veintisiete años es otra cosa pero el tema es abismal no el tema de la violencia ustedes también tienen experiencia el tema de la violencia es abismal no hay forma de buscar el fondo de ese tema al menos eso me pasaba de adelante gracias Bernardo uno de mis mejores amigos es de Elorrio en el país vasco aquí uno de mis mejores amigos es de Elorrio entonces tengo dos preguntas relacionadas con vascos la primera ahora que hablabas del conflicto es que me di cuenta cuando estuve ahí que el conflicto transformó tal vez el lenguaje y por ejemplo Onguietorri que son las bienvenidas que se hacen para los presos políticos pues también significa una bienvenida convencional hoy a ti te recibieron diciendo Onguietorri pero en un contexto político significa otra cosa entonces la primera pregunta es cómo el conflicto ha transformado el lenguaje y sus palabras y la segunda pregunta es bueno esto es algo más personal pero mi padre murió en 2021 y mi amigo para suavizar la pregunta me decía cómo está tu Aita cuál es la diferencia para ustedes en nombrar Aita en vasco y padre en castellano qué sientes tú cuando dices padre o cuando dices Aita bueno empiezo también por el final cuando se traduce efectivamente efectivamente todo lo que es íntimo y familiar es un problema a la hora de traducir es decir que por ejemplo yo recuerdo no me acuerdo que estábamos traducindo y decíamos uno de los personajes decía pues ven aquí mamá entonces mi mujer me dijo mamá cómo vamos a poner mamá es una palabra que no decimos jamás y además queda como mamá cuando yo digo mamá bueno igual me suena a México es decir pienso en una mamá mexicana ahora piensa pero nosotros no decimos jamás esa palabra porque no es eso no forma parte de nuestro léxico en fin familiar así que hacíamos verdaderos malabares para no poner mamá ni papá ni cosas así bueno pero ese problema lo solucionábamos el problema dificilísimo de solucionar es que la lengua vasca no tiene género de forma que cuando bueno hay una particular lingüística curiosa solo tiene género en dos formas verbales que es a chico a chica bueno pero no tiene género entonces yo tuve que traducir Memorias de una vaca y de repente la vaca era femenino y entonces me resultaba hasta como decir hasta grosero o sea como ella como de ella la vaca o sea fue la traducción que más sufrimos porque claro cuando nosotros estamos hablamos de vaca bella bella no es ni femenino ni masculino es otro no sé mentalmente es otro espacio y entonces fue un gran problema es decir todo lo que es cercano tal y también es un problema y luego es un problema la ausencia de género eso es un problema bueno luego lo segundo que me preguntabas efectivamente el conflicto lo que cambia cambia mucho cambia todo hombre cambia el lenguaje que a un guieto que es lo que está en el feltudo de las casas bienvenido claro luego se convierte y adquiere una connotación política que es la recepción de los presos etcétera y tal el recibimiento de los presos y tal pero bueno bueno no creo que afecte tanto al lenguaje no me parece que no hay connotaciones pero no es no es importante lingüísticamente primero aquí gracias mi pregunta es más por la fascinación que tengo con tu obra cuando hablan los animales como eliges tú al animal que va a hablar de esos mundos interiores o sea primero piensas en el mundo interior o piensas en qué animal va a hablar de ello pues yo no lo sé no lo sé es verdad que yo muchos narradores que utilizo pues en desde el otro lado en el primer relato está hablan las ocas habla la serpiente habla es un automatismo en mí tengo esa clase de imaginación no sé por qué quiero decir que no solamente hago o encuentro o me parece la voz de los animales sino que encuentro la voz de las letras es decir yo cuando dice alfabetos las palabras hablan y entonces yo me doy cuenta que hago hablar a las letras a cada una según su estilo escribí un alfabeto que era alfabeto ¿cómo era? un alfabeto sobre el fútbol creo algo así donde tenía una gran importancia la H de hooligan y entonces bueno hablaba de una manera o de otra pero yo sinceramente para mí es un automatismo no tengo que pensarlo y sé que la serpiente suena así y que el pájaro suena de otra manera y él no sé en el caso en el caso de la serpiente por ejemplo quizá cuando hago hablar de la serpiente es que pienso que el mal habla con elegancia eso es quizá una de las cosas que pensé pero en principio es un automatismo una una reacción no es nada intelectual supongo que tiene que ver con mi afición a los animales que es tremenda es decir que yo tengo muchísima afición a los animales y me gusta verlos y me gusta observarlos pero es un automatismo no es no es pensado no es intelectual por allá había una participación hola yo tengo una duda como más personal Juan no, no me escucha repite para que él pueda ok es una pregunta más personal tus pensamientos los procesas más en la lengua vasca o en castellano o sea la mayor parte del tiempo en qué en qué piensas en qué lengua en qué lengua piensas se piensa en la lengua en que se está hablando la mayor parte del tiempo no hay más allá no hay nada más allá de hablar o de escribir o te adaptas al entorno yo ahora estoy hablando en castellano no sé es eso mi pensamiento no es no tengo atrás una máquina que va dictándome cuando no conoces una lengua eso sí es verdad es decir si yo ahora me pusiera a hablar inglés en fin que no les deseo que yo me ponga a hablar inglés entonces se notaría evidentemente que estoy traduciendo y que hay una lengua debajo y tal pero cuando uno habla las dos lenguas como si fueran su propia lengua una lengua madre decimos dos lenguas madres no hay no hay otro pensamiento que el que sobresale el que aparece el que aparece en el texto el que aparece en las si ahora cambiara y hago esto hago una especie de exhibición circense y ahora yo cambiara la euskera pensate con lo que es euskera es decir según en qué lengua esté hablando tengo que o sea la cabeza sigue por su por su itinerario pero no hay un previo no hay un pensamiento si lo hay cuando no conoces una lengua cuando eso cuando tú hablas inglés sin saber muy bien inglés pues te esfuerzas y claro es un español en este caso traducido probablemente se parece más al inglés es mío al español que al euskera ¿por qué? porque la estructura del inglés y del español se parecen más así es bueno ¿alguien más? no sé si sabes que Wittgenstein se dice que fue al no sé qué Praderas del Norte y se aisló y quería saber si existía lenguaje como un lenguaje primero previo previo a otras lenguas pero no me parece también hay una por cierto esto es una broma pero esto es una broma clásica hay una no sé qué cuento en qué autor clásico está de un rey que quiso saber cuál era la lengua primigenia ¿no? cuál era la lengua que aprendía entonces creo que puso a dos bebés recién nacidos los llevó los aisló y los puso en una especie de cuadra a ver qué lengua aprendían cuando empezaron a hablar y cuál fue pues la de las cabras porque había cabras a los dos que estaban allí balando y entonces los niños los bebés aprendieron la lengua de las cabras o sea que no creo que haya el misterio de la lengua igual no está ahí o sea el misterio de la lengua está en su complejidad pero en la complejidad de todas las lenguas pero pero no en su relación con el pensamiento y tal eso no sé bueno los cabras adelante acá yo tengo una pregunta cuando empezaste a escribir en vasco que hiciste la transición cuando empezaste a escribir en vasco que hiciste la transición del español al vasco redescubriste en el lenguaje vasco mientras que escribías como algo en el lenguaje como un sentimiento o algo más como técnico que no te habías dado cuenta de que podía tener como ciertas cualidades el lenguaje o fue como algo muy natural la transición ¿puedes repetir tu última pregunta? que si fue como una transición muy natural o si le causó como darse cuenta de otras cosas en el lenguaje vasco cuando hizo la transición ¿te refieres al castellano? no porque ya ves que dijo que empezó a escribir primero en castellano y que luego ya empezó a escribir toda su obra en vasco ¿cómo fue la transición de escribir primero que escribiste primero en castellano y luego en vasco? ¿cómo fue este cambio? bueno eso está bien tuve que aprender a escribir lo que se llama la lengua refleja es decir que yo siempre he hablado la lengua en mi lengua materna no tengo ningún problema nunca he tenido problemas con la lengua pero claro cuando fui a Bilbao se llamaba fíjese es que no como no había habido escuela estaba prohibido todo eso cuando empieza a haber escuelas son escuelas nocturnas concretamente ahora que estoy aquí he hablado antes en Deusto en Deusto arriba de Deusto bueno, arriba no en el último piso había Euskal Kulturminteria que es el seminario de cultura vasca y allí recibíamos las clases de alfabetización nos alfabetizamos o sea aprendimos a escribir me refiero a la grafía de la lengua y también le digamos la lengua en fin estándar yo siempre como anécdota y para que diga una muestra con un botón vale una muestra le diré claro yo toda la vida había dicho por el dialecto el auxiliar nuestro bueno det carri det et lo he traído fue allí y dijo el profesor bueno e carri dut dut me sonaba rarísimo como dut sí es dut porque en tal sitio en tal otro en cual no sé qué los clásicos dicen dut así que cuando escribas me dijo cuando hables di det lo que quieras pero cuando escribas tienes que escribir dut o sea quiero decir hasta qué punto tuvimos que aprender eso se fue la transición fue un aprendizaje estudiar bueno y poco a poco bueno pues aprendes eso es pero bueno hubo que aprender no fue ciencia infusa fuimos al seminario de dut pues un montón de tiempo ¿no? sí, sí dut ahora me hace gracia que no distinguiera o sea no supiera que dut es dut pero entonces no lo sabía hola Bernardo muchas gracias yo quisiera hacer una pregunta más bien primero reconociendo pues los géneros por los que tu escritura ha transitado y todos los tipos de textos que has escrito pero me quisiera centrar en la literatura infantil que ahora escribes ¿no? y los personajes entrañables como el pato punk y la vaca mo y Shola por ejemplo ¿no? ¿qué nos puedes platicar y por qué estás escribiendo ahora literatura infantil? bueno me resulta fácil también responder a esta pregunta como usted sabe seguramente hay como dos grandes yo creo que igual debemos ir acabando porque veo que la gente se la está haciendo tarde ¿no? y yo ya llevo un tiempo hablando un poco me parece que estoy un poco cansado ¿cuánto tiempo llevo hablando? pues igual hora y media o dos o sea que igual contesto esta pregunta y luego otra más ya damos por terminado si no les importa bueno que hay como dos dos campos dentro de la literatura infantil la primera la que le gustaba a Russo que es la literatura por decirlo rápido pedagógica la literatura en la que el niño va a aprender una serie de técnicas o va a aprender a manejarse en determinadas situaciones luego hay ese otro mundo que sea puramente literario que es una ficción o sea la literatura infantil es escribir como cualquier otra ficción que puede existir yo opto por la segunda opción la literaria y sobre todo procuro que sea humorística yo la literatura infantil mi literatura infantil es humorística o sea yo quiero que los niños se rían o sonrían al menos cuando están leyendo los cuentos ese es mi objetivo máximo bueno última pregunta bueno ya con esta pregunta llegamos al final no sé si lo has mencionado en alguna otra conferencia o en algún lado pero yo tengo la duda de que te dio la certeza de querer ser escritor y si tiene que ver algo con la lectura con el valor de la lectura ayer hablamos de ayer di una conferencia sobre ese asunto justamente entonces ahora ya no puedo dar la conferencia por mucha simpatía que le tenga usted no puedo dar una conferencia ahora porque ya me caería redondo aquí es que me afecta el cambio horario entonces estoy más cansado de la norma bueno la lectura le diré una de las conclusiones rápidamente solo solo vale la acción es decir me explico mejor solo vale que un profesor diga al alumno por ejemplo que es bueno leer cuando el alumno no sabe que el profesor lee es decir es la práctica del profesor lo que enseña la práctica en este caso del lector igual con los padres si los padres dicen hay tienes que leer pero los padres el niño sabe perfectamente o los padres no leen eso no va a ningún lado o sea lo que quiero decir es que en el asunto de la lectura solo no sé como decir vale lo fáctico lo que es real y que todo lo demás consejos publicidad eso no va a ningún lado no hace lectores la propaganda no hace lectores ahora si una niña o un niño ve que su padre cuenta algo le parece estupendo que bueno que bonito eso y dice pues eso está en tal libro ah eso ya ahí si estamos digamos en el buen camino me parece pues esa es la conclusión bueno pues yo nada les agradezco la atención y y espero que bueno que vayan al País Vasco que visiten Deusto que visiten Bilbao que y bueno y que vayan a Loyola o a bueno pero bueno no solamente se dediquen a la parte metafísica vayan también a los restaurantes y vayan no a la no sé a dónde a la montaña mucha gente va en el País Vasco a la montaña es una afición hace poco me hicieron una entrevista para la televisión española bueno vino una y la mujer que la directora del programa vino de víspera y se quedó en un esto rural en una casa rural y se dijo ¿qué pasa hoy? pues no pasa nada hoy es que tanta gente que ha ido para el monte no tienen ningún otro objeto que ir al monte o sea esa gente que va al monte va al monte y ahí se acaba la historia no tiene no es que se celebre nada en la punta de la montaña no y los van al monte bueno pues vayan también al monte bueno pues nada agur es cari bueno pues muchas gracias Bernardo por conversar con todos nosotros está pagado gracias Bernardo gracias Carlos gracias a todos por su presencia el video estará en el canal de Largo Aliento entonces pueden seguir compartiendo esta maravillosa experiencia con su gente querida seguramente saben de gente que va a seguir disfrutando este diálogo así es que muchas gracias y para quienes hicieron una pregunta pues ahí tienen un papelito con un libro que ahorita les daremos y probablemente Bernardo quiera dejarles algún mensaje en él gracias gracias aplausos 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 aplausos